¡Ah! ¡Me vi la baja! ¡Ah! ¡Me vi! ¡Ah! ¡Me vi! ¡Qué chévere! ¡Más el agua! ¡Cámara! ¡Cámara! ¡Oye, chavos! ¿Cómo están? ¡Mira el agua, el agua! ¡Eh! ¡Está hace pipí! ¡Eh! Me da ganas de hacer pichí, ¿eh? ¡Ah, se acabó! ¡No nos quitemos, acabamos la vuelta! ¡Ah, se acabó! ¡Ah! ¡Se acabó! ¡Ya me llegaron! ¡Ya llegamos, eh! ¡No, no, no nos quitemos, acabamos la vuelta!